Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mas, oh amados, no ignorez esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años es como mil años. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué les parece si leamos el verso a José todos juntos? Pues, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán todos juntos? Pero nosotros esperamos según su promesa, ¿qué esperamos, Iglesia? Cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¡Aleluya! Dios añade bendición a su palabra, amén. Pon la atencióncita que ahorita vamos a terminar. Le prometo, se debe de ver. Muy bien, mi querido hermano, básicamente el contexto del capítulo, de lo que el apóstol Pedro está hablando, está hablando con respecto a los burladores. ¿Con respecto a quién está hablando? A los burladores. ¿Quiénes son los burladores? Bueno, cuando usted lee el capítulo 4, puede leer los versos anteriores, pero no lo lea, yo se lo leo. Dice así, diciendo, ¿dónde está la promesa de esos venimientos? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. El verso 3 dice, sabiendo primero esto, oiga lo que dice el verso 3, no lo lea, pero escuche acá, sabiendo primero esto, que en los postreros días se levantarán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de esos venimientos? ¡Wow! Y mire mi querido hermano, eso lo escribió Pedro, dirigido por el Espíritu Santo hace dos mil años, y es exactamente lo que estamos viviendo hoy. La persona, ¿cuál es nuestro mensaje? Poco de atención, por favor, no se distraiga. Escuche esto. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué qué? Hermano, me revisó usted, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Que Cristo qué? No, ¿que Cristo qué? Viene pronto. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que predicamos. Es más, si nos congregamos, ¿es porque qué? Porque Cristo, y nos estamos preparando. Pero cuando usted lo dice allá afuera, ¿sabe qué dice la gente? La gente mayor, ¿sabe qué dice? Desde que tengo uso de razón, he escuchado que Cristo viene, ¿y cuándo me ha venido? Entonces el cristiano le dice, pero mire, ya las profecías se están cumpliendo, las señales se están cumpliendo, mire cuántos terremotos, cuántas guerras, frescos, el clima, lo otro. No, muchachito, y eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que antes no había tanta información y ahora la hay. Pero terremotos siempre han habido. Guerras siempre han habido y hasta le mencionan a uno porque sabe la historia. No, hombre, si eso de que Cristo viene, no, hombre, tranquilo, si Cristo no va a venir, si nos vamos a morir, y esto es lo más. Y la Biblia, el apóstol Pedro le llama a los burladores. Porque se burla, ¿sabe qué dice el apóstol Pedro también? Que nosotros, y Pablo también lo dice, somos el cambio de la gente, somos la burla de la gente. Porque ¿sabe qué dice la gente? Mire, hermano, cuando usted va a países así como Alemania y todos estos países, que en un tiempo, al principio, fueron el movimiento del Evangelio, hoy en día se ha vuelto tan ateo que cuando usted evangeliza o predica, esos países son duros para la evangelización, ¿sabe qué le dicen? ¿y usted todavía cree en ese cuento? ¿cuento le dicen a lo que la palabra del Señor dice? ¿y usted todavía cree en ese cuento? Si eso ya, eso ya pasó de hora, esos, esos nombres, si eso ya pasó, ya, usted se ha quedado en la antigua. Y el apóstol Pedro le llama a los burladores. Dice la Biblia que en los postreros días se levantarán los burladores diciendo, bueno, ¿y cuándo va a venir Jesús, pues? Yo no sé si a usted alguna vez se lo han dicho, pero yo lo he escuchado. Bueno, y ese Jesús que usted predica, ¿y cuándo va a venir, pues? Tiempo está que viene, que viene, que viene, no viene, agárrenla suave, pero si, si Dios no va a venir, es más, hay muchos creyentes, muchos cristianos que no creen en la venida de Cristo, fíjense. Estoy hablando de cristianos que no creen, te dicen, no prediquen ese evangelio, es más, hoy es 31, predítenle a los hermanos que todo va a estar bien, yo no le puedo predicar que todo va a estar bien cuando la Biblia dice que se está acercando el día del Señor. Todo va a estar bien, sí, para que él te confíe en Dios, para que él te confíe en Dios y todo va a estar bien, aunque pasen las tribulaciones, todo va a estar bien. Pero mi querido hermano, el apóstol Pedro nos habla acerca de que iban a haber fundadores diciendo, ¿cuándo? ¿cuándo? La gente dice, ya pasaron dos mil años desde que es Jesucristo, los mataron y no ha venido. Pablo dijo que venía y no vino en el tiempo de Pablo, no va a venir, hombre. Pero mire, el versículo 8 dice, más oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. La gente dice, ha pasado tanto tiempo y Cristo no ha venido, ya yo creo que ya no iba a venir. Pero es que el asunto es que nosotros contamos con el tiempo de nosotros. Para nosotros son dos mil años, para Dios, para Cristo en la eternidad no han pasado mil años. Porque Él habita la eternidad, Él no cuenta los días, los días se cuentan para nosotros, la noche y el día el Señor los creó para usted y para mí, no para Él. En el cielo no hay noche ni día, está aquí todavía. Porque allá es una eternidad, el cronos, el tiempo, no existe en el cielo. El tiempo fue creado a las 24 horas, fueron creadas para nosotros los humanos, para que podamos descansar, y para que podamos diferenciar entre el día y la noche y hacer nuestros quehaceres. Pero en el tiempo de Dios no existe el tiempo. El día de Dios no tiene 24 horas porque Él habita la eternidad. El día de 24 horas fue creado para el ser humano, no para Dios. Él habita la eternidad cuando da gloria a Dios. Entonces, entonces Dios, Dios no tiene problema, Él va a venir cuando ha estipulado. Y la Biblia dice es aquí yo vengo pronto, lo que significa que Él ya salió. Su venida está cerca. Entonces, el apóstol Pedro dice no ignoren, hermanos. Y esto, el apóstol Pedro lo dice para que usted se mantenga en la fe, para que usted no diga ay Señor, pero cuánto tiempo más voy a soportar esta situación. Hermano, manténgase en la fe. La Biblia dice no ignoreis, hermanos, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y el apóstol Pedro sacó esa cita de los salvos. cuando el salmista dijo que para el Señor, o sea, el tiempo no existe en la economía de Dios. Alabado sea el Señor. Para que usted se mantenga en la fe, para que usted crea, para que usted me esté diciendo cuánto tiempo ha pasado y el Señor no me ha respondido un año más y yo no me respondió. Tranquilo, hermano, que el tiempo de Dios es perfecto. su momento va a llegar. Hemos oído docenas de testimonios poniendo los tres días que se han pasado a testificar y quizás mañana uno de nosotros ha dicho, Señor, se fue en 2019 y uno recibió un milagro. Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo, que su milagro ya está hecho. Espera el tiempo del Señor, aleluya, que el tiempo de Dios es perfecto. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. He tenido una amistad con mi hermana Marta y orando por ella y orando por la familia y todo eso. El tiempo de Dios es perfecto. Mi hermana Evelyn un día después del culto nos reunimos en el parqueo y me dice, Pastor, unos familiares están pasando esta situación. Ellos quieren esto. Una muchacha a punto de dar a luz en la frontera arriesgando todo, pero a punto le digo no que le faltaban tres, cuatro meses, dos días. Y ellos necesitan esto y ellos necesitan lo otro. Y ayer mientras arreglaban mis hermanas acá, me dice mi hermana, Pastor, gracias al Señor, mi familia está bien. Los van a dejar salir. El niño ya nació y nació americano. Que queda la petición. No es el Señor de ese proceso. El tiempo de Dios es perfecto. Pero si usted hubiera hablado con mi hermana esa noche que habló conmigo, estaba angustiada y no lo digo burlescamente, no, lo digo porque uno se angustia y no esperaba a la hermana ver el momento, el día, pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Mi hermana Teresa Molina le habló a mi hermano Imael que una de sus hijas necesitaba una reparación en la casa. Mi hermana Teresa años, años, ha estado orando por sus hijos para que se conviertan. Ni uno de ellos era convertido. Y mi hermano Imael llegó con un trabajo. Pero en la economía de Dios el tiempo se había cumplido para uno de los hijos de mi hermana Teresa. ¡Aleluya! Así es el Señor. Y después que mi hermano Imael terminó de hacer el trabajo, le dice mi hermana Teresa Molina, una de mis hijas quiere hablar con usted. Se van los tres a un cuarto y la muchacha, ella, ella, le dice, quiero aceptar a Jesús. ¡Aleluya! El tiempo de Dios está perfecto. Un día con un milagro, un día con un día para el Señor. Mi hermana Teresita ha tenido esa, esa petición por años, por años. Los hijos de ella no son, los hijos de ella son mayores, todos son mayores. ¡Por años! ¡Por años! El tiempo de Dios es perfecto. No iba a permitir que mi hermana pasara a la presencia de Dios y no estoy diciendo que ella ya va a pasar, no, estoy diciendo que no iba a permitir que el Señor llevarse la señal de él como el Señor ha comenzado. Y así como aceptó una de sus hijas y no aceptaron de más. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Con mil diecinueve, dos mil veinte, va a ser retro de un par de horas. No se sofoque, no se atribule el tiempo del Señor es perfecto. Yo no sé cuál es su problema, cuál es su situación, cuántos años usted lo lleva, siga, siga, no se rida. Por eso el apóstol Pedro dice, hermano, no ignoréis, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y viceversa, no ignoréis. ¿Sabe qué significa? No se canse, no se atribule, no diga, llevo diez, quince años pidiendo por lo mismo, no el tiempo del Señor está para mí. Y así como se va a llegar el tiempo del Señor para su milagro, así también se va a llegar el momento en que la trompeta de Dios sonará. Aleluya, y nos irá con él. Aleluya. Versículo 9 El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tal danza. La gente dice el tiempo y llevan diciendo que Jesús viene y mirando viene. Pero miren lo que dice la segunda parte. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabe por qué Jesucristo no ha venido? Hermano Julio, ¿cuánto tiempo tiene usted de haber aceptado a Cristo? Cinco años. Cinco años, ¿y usted? Cuatro años. ¿Y usted? ¿Y usted? Once años. ¿Alguien que tenga dos años de haber aceptado a Cristo? Mi hermano, mi hermano Michael, ¿alguien que tenga un año o menos de dos años de haber aceptado a Cristo? Claro que sí, mi hermano Marvin. Tiene como un año y meses, ¿verdad? ¿Manda? Sí. Pero no me voy a pegar. ¿Alguien más tiene menos de dos años de haber aceptado a Cristo? Mi hermano Cruzito, por supuesto, mi hermano Jorge, ¿alguien más? Mi hermana Oneida, por supuesto. ¿Qué le parece si el Señor hubiera venido hace tres años? Mi hermana Oneida, mi hermano Cruz, mi hermano Marvin, mi hermano Michael, no hubieran sido salvos. ¿Qué le parece si el Señor hubiera venido hace seis años? ¿No estarían los hermanos Julio que ha sido gran bendición? Y los que se van a convertir ahora y los más de 300 que se han convertido este año por el ministerio del Señor en este lugar, ahora entendemos el mensaje donde dice que Dios no es que esté tan en bendición, sino que es misericordioso lo que es que nos perdamos, alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. 153 personas aceptaron a Cristo en el viaje de misioneros. ¿Qué le parece si Cristo hubiera venido antes del mes de noviembre, antes de esa misión? ¿Qué hubiera pasado con esas almas convertidas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera venido hace un mes? Quizá mi hermano no estaría aquí con nosotros. Denle un aplauso al Señor por la vida de mi hermano. ¿Qué? No, Dios no es que tarda su venida, sino que en su misericordia está esperando para salvar a los hombres y a las mujeres. Aleluya. No es el digno de la gloria, no es el digno de la salvación. Aleluya. Es paciente no queriendo que ninguno sea. ¡Ah! Pero que no se nos olvide que el día del Señor vendrá. Aleluya. ¿Amén? Estoy terminando. El Señor dice soy paciente, estoy esperando. ¡Ah! Pero de que voy, voy. ¿Amén o no ven? Señor dice, estoy esperando, por eso no he ido, pero eso no significa que no voy a llegar. Claramente lo dice el verso. ¡Ah! Pero el día del Señor viene, dice. Y viene como ladrón de la noche, dice el versículo. Pero no viene como ladrón de la noche para nosotros. porque nosotros pertenecemos al grupo de las cinco vírgenes prudentes. ¿A quién sorprende el ladrón? ¿A quién sorprende el ladrón? A todos los míos. ¡No! Al que no lo está esperando. No, al que no lo está esperando. Mira, yo nunca me imaginé que pasando por ahí me van a robar porque no se lo esperaba. Y hay gente que no está esperando a Jesucristo. Por eso se va a llevar la sorpresa cuando millares de personas desaparecen del mundo. Por eso dicen los versos anteriores que hay mordadores porque dicen y este ridículo lo que está diciendo que miles de personas van a desaparecer. Ridículo eso, creer eso. Ridículo para el que no ha sido revelado. Pero para nosotros que sabemos que de un momento a otro Cristo viene. A nosotros no nos va a caer como la droga de la noche. No sé si me está entendiendo. A mí no porque yo lo estoy liberando y usted y usted y usted y usted y usted ahí va. No, a mí no me va a sorprender el Señor porque nosotros lo estamos esperando. Dice que él viene como ladrón en la noche para todo aquel creyente que no lo está esperando. Si hay alguien en esta hora que no que no lo esté esperando es mejor que ahorita le pida al Espíritu Santo que llene su vasija con aceite. A nosotros no nos va a sorprender al Señor y entiéndase en la forma que le estoy diciendo porque nosotros ya estamos esperando. yo no estaba esperando el regalo de chocolate que me dio el hermano ¿quién fue? Emilio para la próxima le doy mi site detrás claro yo no estaba esperando yo no me esperaba y ya los hermanos saben como a mí me gustan los dulces lo que tiene que ver con chocolate con dulce postre tres leches no hombre eso para mí es mi delirio pero el hermano me sorprendió o sea me sorprendió digo porque lo sacó el que dijo aquí le traigo chocolate para endulzar un poco porque anda siempre amargado quizás pero no mucho con la mujer entonces mire que me sorprendió no he traído un regalo de eso pero cuando Cristo venga no me va a sorprender porque yo si lo estoy esperando hay alguien aquí que lo está esperando aleluya dale ese aplauso dice que él viene como ladrón en la noche donde dice que en el cual los cielos pasarán con grandes frutas y los elementos al viento serán desechos y la tierra y las obras que ahora en ella hay serán quemadas podríamos predicar bastante de este versículo pero estamos terminando solamente le voy a decir esto voy a cerrar con esta palabra el versículo ¿qué? 10 el versículo 10 con esta palabra el calentamiento global es un hecho si usted mira que dijo el presidente Donald Trump me salgo dijo Estados Unidos mandaba millones para había no sé cuántos países que estaban luchando contra el calentamiento global ¿quién sabe de lo que estoy hablando? o no miran televisión ustedes no tienen si tienen lo que pasa es que no miran a ti sino que en nuestra casa entonces había varios países que estaban unidos y cada país mandaba millones y Estados Unidos era millonaria porque a Estados Unidos era el que más le saca sangre millonadas para que luchara contra el calentamiento global llegó mi tío mi tío Donald Trump tengan cuidado llegó mi tío Donald Trump y te dijo no salimos nosotros Estados Unidos se salen y comenzaron a atacar que bárbaro Estados Unidos es una de las potencias mundiales que más contamina el medio ambiente Estados Unidos China y no me acuerdo que más son una de las potencias que más que también el medio ambiente y que dijo Donald Trump nos salimos estamos regalando billetes y no hacen nadie y es verdad es verdad ya estío votaré por usted cuando me dé entonces mi querido hermano es verdad no se puede hacer nada el calentamiento global es un hecho yo no sé si se acuerdan cuando estaba Clinton cuando estaba Bush el papá que había grandes mire para acá adelante ponga atención cuando estaban ellos y yo no sé si usted se acuerda que pasaban anuncios por televisión que el calentamiento de uniento global que cuiden que no hagan esto que no hagan lo otro hoy ya nadie dice nada ¿sabe por qué? porque es un caso perdido no se puede arreglar ahorita es algo que tapa si no tienen esto no tienen lo otro y a cada vez están mandando puentes para arriba rompiendo la atmósfera ¿por qué creen ustedes que tienen un montón de cáncer? gloria a Dios por aquel que está bajo la sombra de la omnipotente dice mi plaga tocará tu morada aleluya y si la tome tenemos un sanador aleluya y si no lo sana nos vamos con él igual el cristiano no pierde entonces mi querido hermano ahí le resumo el versículo 10 habría mucho que que hablar ahí pero se lo resumo rápido para que vayamos a comer se lo resumo rápido el calentamiento global una realidad un hecho dice los elementos ardientos serán desechos dice que el cielo se derritirá nosotros pensamos en el espacio ¿no es cierto? ustedes dicen ay pero Dios cuando si cae una estrella solo una estrella porque cada estrella es un planeta no sé cuántos sabían eso no creen que son así como esas que puse la hermana ahí no cada estrella es un planeta con una estrella no quedamos bueno ya no quedamos ninguno de nosotros cuando dice la Biblia que las estrellas caerán que los cielos serán envueltos en llamas acuérdese que hay tres cielos primer cielo la atmósfera segundo los planetas y tercero donde está nuestro Dios ¿cuántos lo sabían? y si no lea los salmos ahí está bien claro y si no lea también lo que dijo Salomón el cielo del cielo del cielo no puede contenerte el cielo de los cielos de los cielos pero para resumir y terminar mi querido hermano cuando dice que todo será desecho es el mismo calentamiento global cuando dice que los cielos se derretirán no esperes ver la expansión porque acuérdense que lo que nosotros vemos a lo lejos lo azul lo como esté es la expansión pero cielos hay tres el primero el segundo que son donde están los astros estrellas y todo eso y el tercero donde está nuestro Señor el primero será desecho la Biblia lo dice claramente las estrellas de los cielos caerán dice yo solo pienso ¿saben qué? ¿a qué se asemeja una estrella? no me lo tomen la Biblia no lo dice pero usted tiene tiene que meditar cuando está hablando la palabra ¿a qué se asemeja una estrella? si uno que los aviones se asemejan a una estrella vaya para el que entendió entendió entonces la palabra de Dios siempre y siempre se va a cumplir hermano véala como la vea pero se va a cumplir el día del Señor vendrá dice el versículo 11 puesto que ah ok aquí terminamos puesto que todas estas cosas van a ser desechas está hablando del primer cielo que es la atmósfera está hablando de las cosas que existen en la tierra si todas estas cosas van a ser desechas y miren que hay hay un signo de qué de admiración ¿verdad? está el verso ahí véanlo ahí miren como dice ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? y este es el mensaje este es el mensaje todos ustedes son santos vean que está su hermana angelita como que no se lo cree que le queda viendo a todos ustedes vean que está a su lado veanlo bien y agarren la cartera aunque no parezca el que está a su lado se está santificando la Biblia dice en el Evangelio según San Juan santificalos en tu verdad tu palabra es verdad ahorita nos estamos santificando en la palabra de Dios ve la importancia de congregarnos dice la Biblia ¿cómo no debéis de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿saben qué está diciendo el apóstol Pedro? oiganme muchachos si el primer cielo si las cosas potentes y grandes de la tierra que conocemos van a ser derretidas cuanto más el hombre el ser humano cuanto más nosotros por eso dice mire para acá adelante y nos vamos para comer por eso dice tenemos que andar en santa o sea vivir una vida santa ya con esto terminamos ¿qué es ser santo? hay muchos que dicen rastro yo no puedo porque yo santo si lo podemos resumir en los originales apartado apartémonos para Dios apartémonos para Dios usted apartó este tiempo para venir a santificarse el santa y piadosa manera de vivir ¿qué sería piedad? ¿qué sería la palabra piadosa manera de vivir? ¿saben qué significa? el respeto a Dios sacándolo tantito de contexto el respeto a Dios usted se santifica apartándose para Dios y vive piadoso delante del Señor al tenerle respeto a Dios al decir verdaderamente esto que estoy haciendo y escuchen esto que estoy haciendo Señor yo sé que no tiene nada ayúdame a cambiar Señor yo no puedo hay ciertas cadenas hermano que si yo le puedo hermano Señor dígate hermano hay ciertas cadenas que solo la sangre de Cristo las puede romper pero no van a ser rotas hasta que nosotros no le digamos Señor ayúdame con eso yo no puedo me conoces ayúdame y rúmpe y el Señor lo hará esta misma noche como no hemos yendo a la santa y piadosa versículo 12 esperando y apresurándonos para la venida del Señor esperando en qué la venida del Señor y apresurándonos a qué amén a vivir una vida santa y piadosa amén en el cual los cielos extendiéndose serán ya lo leímos y el verso 13 dice pero nosotros verdaderamente la tierra va a ser transformada y la Biblia claramente dice que la tierra va a ser purificada por fuego pero el verso del creyente o sea su y mío es el siguiente pero nosotros el siguiente el 13 como dice pero nosotros dice esperamos según su promesa cuál es la promesa apocalipsis qué dice ahí un apocalipsis 21 si no me equivoco la nueva jerusalén alegría esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva pero lo más bello es cómo termina en los cuales mora la justicia porque ahí mora nuestro saludo déle ese aplauso al Señor ahí donde está inflene su rostro déjame un ratito ahí donde está inflene su rostro y vamos a darle gracias al Señor por favor cierra sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor tantito ahí aguanta porque Dios ha sido fiel este 2019 hoy es el día martes 31 de diciembre 9 y 45 de la noche apenas escasas horas para terminar este año y Dios ha sido fiel Él ha tenido tanta misericordia mi querido hermano quizás más de algunos de nosotros este año nos equivocamos en muchas cosas quizás más de algunos de nosotros este año hicimos cosas que no le agradaban a Dios y quizás más de algunos de nosotros le fallamos a Dios pero hoy antes que este año termine que le parece mi querido hermano si le pedimos a Dios que nos perdone si nos reconciliamos con Dios y si le pedimos al Señor que nos ayude ahí donde usted está ahí donde tú estás querido amigo quizás viéndonos en vivo o cuando veas esta grabación déjame decirte una cosa el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios permanece para siempre la Biblia dice que si Él no ha venido mi querido amigo es porque te ama y es porque te está esperando así como una vez se esperó a toda esta iglesia y me esperó a mí ahora te está esperando a ti Jesús te ofrece tres cosas este 31 de diciembre del 2019 Jesucristo te ofrece tres cosas lo primero que te ofrece es perdón de pecado no importa el pecado que hayas hecho la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado lo segundo que Cristo te ofrece es justificación quizás la persona dice que tú no te mereces nada y que tú no te mereces el bien pero si vienes a Cristo Él te justificará el que hará justo y santo delante de Dios y lo tercero que Él te ofrece es salvación quizás tú dirás salvación de qué yo no estoy en peligro de nada la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero esta noche Jesucristo te ofrece salvación perdón de pecado y justificación solo tienes que hacer conmigo esta oración y si hay alguien aquí en la congregación que quiere hacerla la puede hacer Señor Jesús yo te recibo hoy como el salvador de mi vida creo que eres Dios que moriste en la cruz en mi lugar pero que resucitaste el tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar su Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén bienvenido a la familia del Señor esperamos que te congregues busca un lugar una iglesia donde te prediquen de Jesucristo y te hablen de este libro de la palabra del Señor Dios te bendiga será hasta la próxima